Hola, hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiguita Katie saludándoles y deseando que se encuentren muy bien. El día de hoy estaré haciendo un videíto sobre mi colección de joyas. Bueno, no están todas acá, obviamente, porque pues son muchas, pero voy a hacer esta parte. Y si encuentro otra oportunidad, les hago la segunda parte de este recorrido por mis joyas. Estas las he estado acomodando acá porque las que estaban acá eran unas suculentas y las saqué afuera, ya que comienza esta semana la primavera. Vamos a comenzar con la línea esta de arriba y pues la primera que está acá, miren esta que está acá, es la joya Australis. Esta es la joya Australis. Es un esquejito, es un esquejito, miren las tengo en ese sustrato. Ella está en un portamaceta, tiene su macetita de plástico donde puse el esquejito. La planta madre está allá en la sala. Esta está en mi plant room. Y pues esta es la primera. Bien verdecita sus hojas, son como verde, verde oscuro, verde esmeralda. Y está bien hermosa. La siguiente es la joya Kumingiana. Kumingiana. Y miren, esta es la reciente que adquirí. La encontré en Lowe's por $18.98. Que se me pareció muy barato ese precio, ya que ella es bien cariñosa. Y me gustó porque venía, miren, en esta materita. Y también tiene ese círculo como para enrollar su guía. Miren qué hermosa. Miren, acá trae un nuevo crecimiento que se dio acá en casa. Lo que las luces están, estas luces le ayudan mucho. Eso lleva este crecimiento y lleva este otro por acá. Miren, sus crecimientos hermosos. Y pues seguimos con la joya. Esta es la joya Wayery Eye. Miren, ahí está el nombre, joya Wayery Eye. Esta es la joya que es verdecita, así que tiene las orillitas de las hojas como oscuritas, como negritas. Bien bonitas, me encanta, me encanta, me encanta su foliaje. Está bello, bello, bello. También tengo la variegada que pronto la estarán viendo. Y esta es la número 4, que es la joya Calistofila. Calistofila, miren esta hoja. Esto está hermoso. Ay, yo amo las joyas. Miren esta, esta joya es divina. Divina, solo vean este tipo de hoja. Miren, miren en la luz cómo se ve. Esas rayitas súper definidas, miren. Un poquito más de cerca, así va. Ellas aún no me han dado flores, pero yo amo su foliaje. Así es que no me importa si no me dan, que me den cuando ellas quieran. Y pues aquí seguimos con la otra, que es la Vietnam Splash. Miren esa, es que vean estas hojas. Y son bien gorditas, se sienten bien gruesecitas. Miren qué hermoso. Qué hermoso, hermoso. Les dije que esta es la Vietnam Splash. Vamos con la siguiente. Casi no me gusta contar las plantas porque no me gusta saber cuántas tengo. Ay, vamos a ver el nombre de esta hermosa. Esta es la joya globulosa. Miren. Ay, aquí huele rico. Y aquí huele rico porque por acá abajo hay otras que tienen una florecita. Pero bueno, estamos aquí en la parte de arriba del mueblecito este. Miren, 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 miren. Ay, es que son hermosas. Son hermosas las joyas. Y pues acá está la otra, que miren estas hojas. Miren esta hoja. Bella, bella. Bueno, es que para las que nos gustan las plantas, siempre vamos a decir que todas son bellas. Ay, no quiero cortar este nuevo crecimiento. Ya le estaba apretando por buscar el nombre. Pero esta es la Pubicalix Silver. Esta es la Pubicalix Silver. Ya les voy a enseñar la Splash. La Silver tiene mucho más el color de blanquito, así como más en las hojas. Algunas lo tienen completamente, completamente. Miren, más como el color definido de ese color silver. Bien bonito, bien bonito. Me encanta, me encanta. Seguimos con la siguiente, que esta también es una hermosísima. Y la flor es, esta sí ya me ha dado flor, pero esta no, sino la otra, la madre. Esta es la Joya Courtesy Eye. Esta es la Joya Courtesy Eye. Miren, miren, miren. Está hermoso, hermoso, hermoso. Ya esta la han visto en unos videos, bueno, la madre. Y pues acá está la Pubicalix, la Splash. Ahí está, es hermosa. Es hermosísima. Bella, bella. Esta es, miren, ese petanco. A estas cositas, así se le llaman, es donde ellas ponen su flor, sale su flor. Tienes que tener un poquito como, ay, ¿cómo se llama? Como un poquito de paciencia. Sí, puede ser paciencia, tranquilidad para que te pueda dar unas flores, porque pues a veces se tardan, pero cuando sale esto ya es señal que viene la flor. Y miren, ahí lleva uno, aquí lleva dos, y aquí tiene otros. Y miren, esta cantidad me ha dado de flores. Ahí van los nuditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces me ha dado flor. Esta ahorita, esta viene. Miren, también sacan un poquito de mielecita, por eso atraen a los insectos polinizadores. Las atraen esa mielecita, pero pues yo no las saco afuera, sino que las tengo adentro. Les he cambiado sustrato porque el sustrato que tenía, este, estaba un poquito, que compré uno más baratito, mejor dicho, y me comenzó a salir mucho mosquito y ahí ya no me gustó. Así es que le cambié al que siempre tenía. Y ahora estoy viendo que todo vaya en orden. Creo que no me gusta ver esos animalitos por ahí, pero pues ya los estamos ayudando con un nuevo sustrato. Miren, 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 esta es la macrofila. Miren esa variegación de esta hoja. Miren esa variegación. Está divina. Miren, cuando le da un poco la luz, sus orillitas se ponen rojitas. Bien rojitas. Bien bonitas, bien bonitas. Y tiene un aroma súper rico su flor. Y pues acá tenemos la joya compacta hindurop variegada. Bueno, ese pedacito nada más tenemos porque esta sí está también cariñosa. Y pues ya sabemos que a mí me gusta lo bonito. Barato, bueno, bonito y barato. Y entonces esos cuatro pedacitos me costó como 30 dólares. Y pues se me hizo mucho. Solo agarré una materita. Y pues de ahí vamos a reproducir ya cuando crezca y tenga nuevos brotes. Pero miren, así va. Esta es la joya compacta hindurop variegata. Y pues ahí al ladito está la joya Crimson Queen. Esa es la joya Crimson Queen. ¿Cómo saber qué es la joya Crimson Queen? Porque la variegación de la Crimson Queen es a las orillas. Pueden ver tiene un poco también de splash. Es a las orillas la variegación de la Crimson Queen y la Crimson Prince tiene la variegación en el centro. Es en el centro, no a las orillas. Por eso el nombre de la Queen por las orillas. Y pues acá al ladito está la joya Hindu Rock con pauta. Pero esta es la verde que tiene. Bueno, también tiene un poquito de variegación, de splash, pero no es variegada. Son como esas pringuitas blancas que se le ven. A ella yo le doy el riego hasta que veo que el sustrato está completa. Incluso a veces se ve que está seco por encima. Pero si metes el dedito todavía está húmedo y no lo riego porque entonces no queremos que se nos pudre a nuestra plantita. Yo espero que esté completamente seco y le doy riego. Entonces aquí seguimos con la joya Chelsea. Sí, esta es la joya Chelsea. También es splash porque tiene esos bordecitos blancos, unos bordecitos, pringuitas blancas en sus hojitas. Se parece a la crinkle egg, pero no es la crinkle egg. Yo creo que es una mezcla de la crinkle egg con... Yo creo que con la carnosa. No estoy segura, pero se ve como la crinkle egg porque tiene los... Miren, tiene los huequitos eso, pero la crinkle egg los tiene más pronunciados. Esa aún no la tengo en mi colección. Tengo varias que me faltan, pero pues ahí vamos encontrando de a poco a poco nuestros viveros cercanos porque por el internet casi no soy buena para escoger porque prefiero verlas. Prefiero verlas y cuando las veo, las agarro. Si están varadas, si no, me aguanto las ganas. Entonces, seguimos con la carry variegada, pero esta es la variegada que tiene en las orillas. La variegación no lo tiene al centro. No lo tiene en el centro. Miren, como pueden ver, esta también está cariñosa. Solamente esa guía es nada más un esqueje. El que trae, miren, es un esqueje. Ahí pueden ver hasta el sustrato y los mocotes de liberación lenta. Y miren qué hermosa esa hojita completamente amarilla. Bueno, tiene un pedacito verde ahí, pero miren qué belleza. Es la joya carry variegada. Bella, bella como ella sola. Y acá abajito tengo la joya carry, pero esta es la splash. Miren, se le dice splash cuando trae estas pringuitas, estas pequitas. Miren esas pequitas. A eso se le llama splash. Y cuando viene súper llenita de eso, necesito limpiarte, chica. Tú estás sucia de estas hojas. Mira, cuando viene demasiado pronunciado esto en todo, es la silver. Pero no he visto. Entonces, esa es la joya carry. Miren esa hoja enorme. No, eso está enorme. Pues tú las puedes tener colgantes o las puedes tener trepadoras en ayudarla con un tutor para que ellas puedan subir a donde tú quieras que suban. Valga la redundancia. Neste, la joya rosita. Miren qué hermosa joya. Miren esas hojitas. El sol, la luz, hace que esas hojas se pongan de ese color. Las orillas de las hojas. Está hermosa la joya rosita. Y seguimos con la joya. Esta es la joya sunrise. Es hermosa. Hermosa porque mira ese color de hoja. Esta luz le está dando de esta lámpara que está acá. Y hace que se vea divina. Divina. Yo le quiero mucho. Pero eso sí. Miren, con esta en verdad no sé. A mi gusto. A mi ver. Ella también tiene muchos petancos. Que le estaban saliendo. Miren los petancos que tiene. Pero para mi gusto. El aroma de esta sí no me gusta mucho. Es un poquito rarito. Al principio me gustaba. Pero luego como que más fuerte. Como ya era una. Yo creo que por eso no le sentía tan feo. Pero donde le salieron muchas. Ya comencé a sentir que el aroma era demasiado fuerte. Y era no muy agradable para mi gusto. Bueno, seguimos con la joya. Obobada Splash. Esta es la Obobada Splash. Miren. La redondita. De hojitas redondas. Aunque esta se ve como corazón. Miren. Miren. Así está. Es la Splash. No tengo la verde todavía. Todavía no la he encontrado. Pero miren. Miren qué divina hojas. Son hermosas. Sí. Bellas. Bellas. Y pues aquí estamos con la joya La Canocha. Miren. La Kunosa. Ese es el nombre. La Kunosa. Miren. 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 Esto sí huele riquísimo, mi gente. Miren esta flor. Tú entras a este cuarto y esta florecita, tan solo esta, pero es que pueden ver hasta la mielita, cómo se le ve brillosito. Miren. Esto huele divino. Huele a dulce, a miel. Aquí lleva otro pedanco. Así comienzan a salir. No le quites esta cosita. No se la quites. Si se seca, obviamente sí, ¿verdad? Pero si tú ves verde eso, déjalo porque de ahí siguen tirando. Mira. Siguen tirando más florecitas. Ellas siguen poniendo más florecitas de esos pedancos. Y pues acá está la joya. Esta es la guayería. Ay. Variegada. Miren. Es como la. Miren. Miren su variegación. Se ve hasta rosita. Miren. Se ve hasta rosita o color burgundy. Como rojito. Como color vino. Vino y se fue. No. Miren. Así se ve. Ese color está divino. A mí me encanta ese color. Miren por el lado de atrás en vez de la hoja. Esta es la variegada. Ya cuando se pone más madura la hoja. Esta es más reciente. Son las nuevas. Estas son las nuevas. Se pone de ese color. Ya cuando se pone la hoja más madura se ve de este color. Esa es la variegación de esta hermosísima joya guayería. Que pues es la misma que esta. Pero esta es la regular. Y esta es la variegada. Y vamos a la ventana. Perdón si les mareo. Vamos a la ventana. Para ver qué tenemos por acá. Bueno. Acá está la joya. Esta es la Crimson Princess. ¿Ven qué les digo? Miren su hoja. La variegación es en el centro. No es a las orillas. Como la mamá. La mamá le digo. Porque es la Queen. Le digo la mamá. Pero no. Entonces este es así. Y la hoja es más alargada. Que la Queen. La Queen es como un poquito más redondita su hoja. Pero esta es así. Y esta. No le sé el ID. No sé su ID. La verdad no sé. Estuve buscando. Pero no me salían. Porque no es igual que las otras que tengo allá. Es diferente. Se siente también la textura. Bien diferente. Es como más. Su hojita es como. Como gamusa. Como peludita. Bien bonita. Bueno. Todas son bonitas. Y pues está hermosísima. Creo que ya la han visto en algunos videos. El video es la. Ay perdón. La Quintiana creo. Ah no. Croniana Black. Croniana Black. Miren esa. Hermosa floración que tiene. Miren ahí tiene otra. Dije cuando estén en floración. Yo haré el video. De mi colección de joyas. Esta es mi joya retusa. Creo que la luz no me hace justicia. Déjenme. Me paro en una sillita. Esta es la joya retusa. Aunque mi esposo dice que parecía con un montón de zacate. Pero cuando dio las flores le encantó. Porque tiene un aroma tan rico. Y que rico. Que rico. Huelía la florecita. Vamos a ver si. Si encuentro el chiquitito. Ay mira. Mira. Ahí viene otro. Lo ves. Ahí está. Ese es su chiquitico petanco. Es la edad diferente. Ella la edad diferente. Son pequeñitos. Pequeñitos. Ay perdón. No estaba poniéndolo ahí. Ahí está. Es mi joya retusa. Esos nombres. Pero bueno. ¿Verdad? A ellos saben por qué les ponen nombres así. La australis lisa. Esta es la australis lisa. La otra nada más era australis. Y lisa porque es variegada. Miren. Está un poco oscuro aquí en este cuarto. Ni porque esté esta ventana. Pero bueno. Así es la luz. Miren. 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 Acá está. Acá está mejor. Qué bello. 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 Y pues. La otra joyita que está aquí. Es la croniana splash. La otra era croniana black. Esta es la splash casi silver. Miren. Silver. Casi silver. Pero no es silver. Porque la de esta en silver. Es completamente. Miren. A esto se le ve estos pedacitos. Así como. Como oscuritos. Pues la silver no se le nota nada de estos. Solamente el color que tiene. Este colorcito. Ese. Ese es todo lo de la color silver. Y miren. Miren. Viene con más pedacos. Con florecita. Ay. Tan rico que huele. Me encanta. Me encanta el aroma. Y cuando estoy aquí sentada en mi escritorio. Qué rico huele. Miren. Miren. Qué belleza. Huele sabroso. Rico. Bien bonito. Y pues. Aquí está este otro. Pero pues. Esta era la huellería. Y pues. Ya la vimos. Allá al frente. Son cortes que yo he hecho de mis matas grandes. Y pues. Esa es otra de la crimson. Princes. Porque tiene la variegación. Al centro. Aunque se ve un poco redondita. Más. Un poco más redonda. Que la primera que les mostré. Y pues. Esto ha sido todo por este videíto. Gracias por acompañarme hasta el final. Esperando que estés muy bien. Que te la pases de lo mejor. Y nos vemos en otro próximo video. Se me cuidan. Chau chau.